Nos encontramos nuevamente en la calle para estar en unidad reclamando contra este ajuste que está aplicando el Gobierno Nacional a nivel de las provincias, a nivel nacional, que se ve reflejado en las políticas que se llevan adelante en materia educativa, en materia del desmantelamiento de cada uno de los ministerios del Estado. Entonces la importancia central de una jornada como hoy, en el marco de un paro nacional convocado por todas las centrales sindicales, tiene que ver con este mensaje que se le da al Gobierno Nacional de que estamos unidos y en unidad marchamos en la calle nuevamente ocupándola para reclamar por nuestro trabajo y por nuestras condiciones laborales.